Che, veo que te gusta leer. Aprendí de grande yo a leer. ¿Ah, sí? Sí, ahora leo todo el tiempo. ¿Entonces? Me da la razón, ¿se terminó? Sí, no quiero saber nada más con vos. Hay una parte del libro que dice que... a veces la vida no es una segunda oportunidad para cambiar el pasado. Por más doloroso que sea. Qué pusilánime, ¿eh? Rogándole amor a una mujer. Valiente. Yo necesito que vos seas sincero conmigo. En realidad vos acá, en tu corazón, vos no te querés divorciar de mí. ¿Qué es lo que tienen en contra de mi papá? Es algo que viene de antes, ¿no? Sí. Esta noche, 21.45 en El Trece.